Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos en Toy Story cómo vestir a Buzz Lightyear y a Body Primero que nada le vamos a dar Play Ingresamos al juego y aquí le damos Reset para desvestirlo y empezar de cero La primera opción es cambiarle el disfraz a Buzz Lightyear Existen varios modelos, pero cada quien escoge el que más le guste Yo seguiré mostrando todos los colores que hay para ver cuál me gusta más Pero es que me gustan todos y estoy indecisa en cuál colocarle Me gusta el rojo, me gusta el morado, pero bueno, le dejaré el azul este Bueno, ahora le escogeremos el sombrero a Buzz Hay varios colores y no sé cuál colocarle Quiero ponerle algo diferente al original que él trae Escogeré este Ahora la camisa Hay muchas Y estoy indecisa y no sé cuál ponerle porque realmente me gustan todas Le voy a poner algo diferente a lo normal que él trae Me gusta esta Ahora el pantalón Como todo ha cambiado y lo moderno es lo roto y eso Entonces le escogeré este Ahora el chaleco Le voy a colocar uno que le combine con los zapatos Entonces este me gusta Ahora la pañaleta le pondré una que también le combine con la ropa Y le pondré esta Ahora los zapatos Le escogeré las botas altas que combinen Bueno amiguitos, esto es todo Recuerda siempre visitarjuegos.net Y recuerde que aquí consiguen muchos juegos gratis online Adiós amiguitos Adiós amiguitos